¿Qué tal, mi gente? Si hay algo que está creando cierto morbo es ese regreso de Jorge Javier, darse de alta y ver qué pasa, ¿no? Más que nada es eso. Como sabéis, al final ni puede estar en Sálvame en Netflix, ni está en Mediaset, ¿no? Porque al final, bueno, si está en Mediaset, si se diera de alta, pero de algún modo tiene que llegar a un tipo de acuerdo o le estarían pagando sin hacer nada. Pero claro, para él es un duro palo saber, da igual que le paguen. O sea, para él el dinero le da igual. Él lo que necesita es volver a recuperar su estatus y su estatus, como no lo tiene, el ego se le ha bajado. Tanto es así que está de baja, imaginamos que psicológica y, bueno, aunque no se ha confirmado exactamente cuando va a regresar. Es cierto que hay medios digitales en el día de hoy que están saliendo a hablar sobre Jorge Javier y esa última hora. Así que, bueno, vamos a poner un poco en claro qué hay de cierto en todo lo que se está hablando, porque al final Jorge Javier tiene contrato. Ni más ni menos que hasta, bueno, dicho ayer por Laura Fah, ayer, quiero que fue ayer, ¿no? Os puse un vídeo en el cual Laura Fah dice que hasta el año 2025, inclusive entero, completo, tendría de contrato con Mediaset y que no tiene proyecto. Entonces, claro, pagarle le tienen que pagar, pero sin proyecto. Y claro, él no quiere sentirse encerrado durante dos años y medio sin hacer nada, sintiéndose que ya no lo quiere, ¿no? Entonces, claro, mientras que no se termine de aclarar su contrato con Mediaset, si lo van a rescindir, van a llegar a un tiempo de acuerdo o le van a dar algún programa, tampoco puede aceptar la oferta que, me imagino, presuntamente le habría hecho la fábrica de la tele. Es verdad que sería bastante a la baja porque es un proyecto que está por ver si va a funcionar o no. Se va a emitir en 90 países, todo lo que queráis, pero, como ya bien dijo Valdepera en Superlativas, en el podcast de Carlota Corredera, lo que vamos a ver durante cinco minutos, a lo mejor han sido tres horas de grabaciones. Entonces, no es lo mismo el día a día, ping, en directo, ping, 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 con la escaleta, a algo más laborioso, ¿vale? Entonces, entiendo que 50 personas que van a viajar por toda Latinoamérica, me imagino que eso es costoso. La producción, la estancia, el alojamiento, todo, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con Jorge Javier Vázquez, su entorno muy preocupado por su futuro? Y vamos a ver exactamente la preocupación por Jorge Javier Vázquez. No ha hecho más que crecer. En las últimas horas el presentador está completamente desaparecido y hay una noticia que le ha situado en el punto de mira, de nuevo, de todos los espectadores. Ha sido Isa Pantoja en el de luz con Arraf Beno, que ha anunciado que le encantaría que el padrino de su boda fuera Arraf, también haciendo un alarde de que prefiera antes a un Jorge Javier que a su propia familia. También os digo una cosa, con lo mal que han tratado Jorge Javier, con lo mal que ha tratado a Isabel Pantoja, a su madre, yo creo que esto es una puya en todas reglas a su madre. O sea, yo eso lo vi feísimo. Mira que hay gente, tendrá gente cercana, amigos, amigas, tanto de Arraf como por parte de Isa, tienen que tener un montón de amigos y que no haya nadie que esté por encima de Jorge Javier, yo lo veo rarísimo, que ha sido como su padrino televisivo. Yo sinceramente flipo con Isa Pantoja y mira que no me cae mal, pero en ese momento flipé bastante. Digo, vamos, que no habrá personas, no habrá hombres para que sean tus padrinos. Madre mía. De hecho, cuántos hermanos tiene Arraf y tal. En fin, por poner el ejemplo más cercano, ¿no? Pero bueno, el público ha recordado que lleva demasiado tiempo desaparecido y realmente no hay ninguna información clara si la dio Laura Fá, que está de vacaciones, no como dicen aquí, que está en su casa en la Florida, en Madrid. Ahora mismo está de vacaciones y la semana que viene nos va a contar Laura Fá en su podcast y os lo transmitiré por mi canal. Bueno, que ha quedado con él en Badalona y la semana que viene se ve con él. Con lo cual tendremos información de primera mano de cómo se encuentra, pero vamos, que está bien dentro de lo que cabe, que está en unos días de vacaciones y tal. Bueno, solamente sabemos que está refugiado en su mansión de la Florida. Como os decía, no es exactamente así, ¿vale? Esta información la rectifico por Laura Fá que dice que está de vacaciones unos días, ¿vale? No recuerdo dónde, pero bueno, lo tenéis en el canal secundario. Jorge Javier Vázquez cuenta con el apoyo de su entorno cercano. Sus dos hermanas y su madre están muy pendientes de su estado de salud. De hecho, un conocido medio ha confirmado que el presentador está viviendo con su madre, quien de forma habitual reside en Badalona. Lo último que se sabe es que Jorge Javier ha visitado un centro médico, pero que le ha llevado a desaparecer de una forma tan drástica. De momento no piensa en regresar a la televisión. Y en Telecinco no hay ningún proyecto para él. Como sabéis, Marta Flisch va a presentar el gran hermano VIP, que digamos que era lo más potente que él podía presentar. De hecho, no hace muchos meses se dijo que él ya no iba a presentar realities de segunda, iba a presentar solamente los potentes, ¿no? Y al final, pues bueno, como sabéis que con los cambios que hubo meses después, pues Jorge Javier no se cuenta con él realmente, ¿no? Bueno, aquí habla de la sinceridad de Jorge Javier a la hora de emitir aquel comunicado en el cual decía, os lo digo para resumir brevemente, ¿no? Bueno, que bueno, era su momento de echarse a un lado y bueno, prácticamente daba por sentenciada su carrera televisiva. El entorno está muy preocupado. La situación se complica por momentos y las últimas informaciones no ayudan a calmar la tensión. Un periodista asegura que han pillado a Jorge Javier Vázquez entrando en un centro médico con vaquero, gafas oscuras, un libro bajo el brazo y semblante serio. Jorge Javier Vázquez se ha dejado ver acudiendo a un centro médico tan solo tres días después de la gran final de Sálvame. Este dato ha despertado los peores rumores y el protagonista de esta historia sigue sin pronunciarse. A ver, tenéis que entender cuando uno está de baja psicológica, ¿vale? Que no digamos que es una baja de, bueno, me he torcido un tobillo, tengo ahí, tengo que ir con muleta, tengo que seguir acudiendo a mi puesto de trabajo porque mi puesto de trabajo al final, pues es de hablar, ¿no? Es una oratoria. Pues evidentemente, pues tienes que ir a tu puesto de trabajo, aunque sea con muleta, te sientas en tu butaca y en vez de levantarte 20 veces gritando, pues gritas desde el asiento. De hecho, así estuvo, bueno, Belén Esteban estuvo así durante un tiempo, ¿no? Es decir, es verdad que primero fue con los dolores y tal, hasta que no se le pasaron los dolores y tal, no fue al plató con la pierna escayolada, pero ya luego estuvo acudiendo porque es que era su trabajo. Es decir, una cosa es que tú no vayas porque tienes fiebre o no puedes hablar, estás afónica porque tú transmites, eres comunicador, comunicadora, pero en el caso de Jorge Javier, claro, las bajas psicológicas son un poco puñeteras, entonces no puedes subir nada en redes sociales, no vaya a ser que, bueno, te puedas pillar un despido procedente, en fin, todo este tipo de cositas. No vaya a ser que te puedan decir, oye, es que tú se te ve muy bien, ¿no? Estás subiendo cosas a tus redes sociales de tu viaje, de vacaciones, en fin, tan mal no estarás, ¿no? Entonces, claro, no se va a pronunciar bajo ningún respecto en nada. Lo mismo también con Rocío Carrasco en el cine, creo, o en el teatro, no recuerdo, creo que en el cine. No lo vamos a ver hablar, no va a hablar al menos, le pueden preguntar, pero no va a hablar. Bueno, Jorge Javier no quiere regresar a Telecinco, dice, ok, diario, una de las supuestas razones por las que Jorge Javier ya no está a gusto en Telecinco es porque no tiene buena relación con los nuevos directores. Entonces, fijarse lo que él dijo que hace poco, bueno, si me están preguntando, preguntándome mi opinión sobre los temas, si esto no se ha hecho en la vida. Ahí se veía que lo que quería era ganarse la confianza de Alessandro Salem y realmente dándole pullitas a una persona que a ti te ha tenido en los altares hasta el último momento, que incluso ha hecho lo mejor que podía hacerte. Antes de irse te renovó durante dos años y medio o tres años, que fue Paolo Basile. Con lo cual no entiendo eso de no tiene buena relación con los nuevos directores y él nos quiso vender como que, bueno, qué bien, me han prometido que yo no tenga problema, que yo cuentan conmigo y que yo tengo, ni contra todos lo piensan cumplir, ¿no? Como al menos diciendo, queremos tenerte contento, venga, te hemos dicho esto. O se lo inventó o le dieron a entender eso y luego cambiaron de opinión. Yo no sé cómo sucedió, pero lo cierto y verdad es que se contradicen lo que fue con lo que es. Bueno, no termina de cuadrar con Borja Prado, el nuevo presidente de Mediaset. Aunque es verdad que Borja Prado ya está un poquito aislado de lo que es, digamos, la dirección. Realmente la está llevando a cabo Alessandro Salem y Borja Prado está en un segundo plano, diría yo, ¿no? Aseguran que no quiere volver porque sabe que no va a llegar a ningún acuerdo. Algo parecido le habría pasado a Jordi González, quien públicamente ha reconocido que siempre estará al lado de Paolo Basile. Bueno, yo al final, yo entiendo que uno sea leal y todo lo que queráis, pero bueno, Paolo Basile es historia y ahora lo nuevo es lo nuevo. O sea, una cosa es lealtad con si ha sucedido algo, si ha sucedido algo y tenéis que aclarar cosas en un juicio o en lo que sea, y yo entiendo esa lealtad, pero de decir, bueno, me quedo sin trabajo porque soy leal a Jordi González, soy leal a Paolo y también me quedo sin trabajo. No, si a ti te ofrecen algo porque cuentan contigo, tú pa'lante, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que Jordi tiene algo con televisiones, creo que ha vuelto a Televisión Española, si no recuerdo mal. Es que está habiendo tantos cambios en la fecha, en la época, en la fecha veraniega, en la época de que se reciben muchos contratos, terminan muchos contratos y se pescan ríos revueltos, como se suele decir, ¿no? Y bueno, con respecto a Jorge Javier Vázquez, como os decía, al final, Laura Vázquez, Laura Fá, perdón, Laura Fá es la que nos puede sacar un poquito de esta tolla de enero. Esta semana se encuentra con él en Badalona, ya ha quedado con él, está en unos días de vacaciones fuera de España y cuando regrese va a quedar con él. Y bueno, veremos en su podcast y lo reaccionaré cómo está, cómo está, cómo se encuentra, qué planes de futuro tiene. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.